El día de ayer fue un día muy importante, por lo menos para mi persona, porque yo sí batallo con esto de dormir. Y ayer fue el Día Internacional del Sueño, ayer viernes. Y está aquí conmigo el doctor, que me da muchísimo gusto darte la bienvenida, doctor Alberto Labla Herrera. ¿Cómo estás, doctor Alberto? Muy bien, gracias por la invitación. Él es del Instituto Mexicano de Medicina Inter... Integral del Sueño. Integral, porque es un tema integral. Exacto. Hay que decir lo del sueño. Sí, el punto es que mucha gente lo ve como otorrino o como neumólogo, como neurólogo, como psiquiatra, pero en realidad la medicina del sueño abarca todo. Y es que no sabemos cuando no descansamos, doctor. Bueno, antes de empezar la entrevista, rápidamente quiero dar las gracias al restaurante Tazón Corazón, que está en Emilio Castelar 208. Los invito mucho a que lo visiten. Les agradecemos mucho que nos estén dando la oportunidad de hacer su ubicación para hacerte esta entrevista, doctor. Bueno, volvemos al tema importantísimo, el sueño. ¿Es uno de los trastornos de muchos que hay del sueño? ¿Cómo cuántos trastornos hay? Alrededor de 100. Cada cierto tiempo se reúnen las sociedades de sueño a nivel mundial para ir revisando la clasificación internacional de trastornos de sueño. Vamos a la tercera actualmente. Narcolepsia, señor. Narcolepsia es una de las alteraciones. Pero la clasificación internacional tiene actualmente alrededor de 100 problemas distintos de sueño. Narcolepsia es uno de ellos. Hoy vamos a hablar de narcolepsia, pero vamos a invitar después al doctor porque hay piernas inquietas. Mueventos periódicos. Así decíamos que nosotros teníamos ese tipo de problema, aunque suene a broma, pero así es en serio. Sí. Sí, sí, sí. Vaya, problemas respiratorios es lo más frecuente en México. Amnea y ronquido. Sí, sí. Bueno, el sueño, vamos a hablar del sueño en general rápidamente, no es nada más desconectarnos. Siempre pensamos que me duermo y me desconecto. Y no, en realidad cuando me duermo entro en un estado diferente metabólico. Todo mi cuerpo cambia su metabolismo, sus funciones y es muy dinámico. El dormir se divide en dos grandes etapas. Sueño REM o MOR en español, movimientos claros rápidos. Y sueño no MOR cuando los ojos no se mueven rápidamente. El sueño no MOR se divide en ligero y en profundo. Entonces, el sueño ligero, que corresponde al 60% más o menos de la noche, estamos dormidos, roncando, con movimientos, todo lo que implica dormir, pero no estamos descansando. ¿No estás descansando? Todavía no. Ajá. Descansamos cuando llegamos a sueño en profundo y después cuando llegamos a sueño de movimientos oculares rápidos. Ahí el punto es que cuando estamos movimientos oculares rápidos, cuando estamos soñando, esa es la etapa en la cual soñamos. Ah, cuando está moviéndose el ojito es cuando está soñando. Nada más ahí, nada más ahí. Y ahí es cuando estamos en atonía muscular, o sea, el cuerpo no tiene nada de fuerza en los músculos. Estás totalmente aguadito. Totalmente. Entonces, lo que vemos en las películas, que se mueven cuando están soñando, eso no sucede. Ajá. En realidad, soñando, estamos totalmente paralizados. Ok. El cuerpo está descansando. Sí, sí. Pero el cerebro no. Pero además sucede, exacto, en el cerebro estás haciendo como un... El cerebro está muy activo. Si nosotros vemos un electroencefalograma de alguien despierto y soñando, se ven iguales, muy parecidos. Ok. Entonces, donde descansa el cerebro... Pero, perdón, doctora, ahí está haciendo una función el cerebro como de... Produciendo neotransmitores. ¿Rebobinar o qué? Sí, produciendo sustancias que hacen falta, que se han ido consumiendo en el transcurso del día, haciendo conexiones entre las neuronas, respaldando información, vamos a decirlo de esta manera. Lo que aprendimos durante el día se respalda. ¿Como disco duro de computador? Literal. Es como estar creando nuevas carpetas, por si se me borra una, tengo la otra. ¿Qué tal? Dicho muy burdamente de lo que usted en el sueño amor. Es mágico. En el sueño profundo, es un descansar el cerebro. Ahí sí, la actividad cerebral se reduce al mínimo para mantener los despiernos, básicamente. Pero a ver, vamos a regresar un poquito. Perfecto. ¿Qué es la narcolepsia como tal? ¿Qué quiere decir esto? ¿Es una cosa de origen, entiendo, neurológico? ¿Es crónico? Sí. La narcolepsia es una enfermedad sobreutilizada en el mundo, no nada más en México. En todo el mundo los médicos sobreutilizamos la palabra narcolepsia como diagnóstico. La narcolepsia, la utilizamos como sinónimo de exceso de sueño y no son sinónimos. No va. O sea, si bien la narcolepsia, uno de sus principales síntomas es decir que tenemos mucho sueño o que se quedan dormidos en todos lados, hay otros síntomas que lo hacen pensar en ella. De hecho, si nos llega alguien con exceso de sueño al consultorio, antes de pensar en narcolepsia tengo otras opciones que tengo que considerar simplemente por frecuencia. La narcolepsia sería como la tercera o la cuarta. La primera, si tengo mucho sueño, alguien se está quedando dormido en todos lados, manejando. Pero eso no es normal. Una cosa es tener sueño todo el día y otra cosa es quedarte dormido. Pero es más frecuente de lo que nos imaginamos. De veras. Y la causa más común de que eso suceda no es la narcolepsia, son los problemas respiratorios de sueño, apnea en particular. Ok. Entonces, si alguien se acaba dormido antes de pensar en narcolepsia, pienso en apnea. Apnea. Si es narcolepsia tengo que pensar... Pero perdón, doctor, ¿entonces podría la gente tener apnea despierto? ¿Por qué no pensaría que la apnea nada más ha dormido? No, la apnea es sueño como tal. Apnea significa no respirar. Ok. Entonces, lo que sucede en apnea de sueño es que cuando estamos dormidos, se relajan los músculos de la garganta, la apnea obstructiva, se relajan los músculos de la garganta y se cierran. Y entonces el aire no pasa. Ya. Quiero respirar, quiero respirar, se mueve mi pecho, mi abdomen, estoy jalando aire, pero el aire no pasa de la garganta. ¿Pero se te olvida o qué es lo que pasa? No, porque sí intento... Hay dos tipos de apnea. Ahorita regresamos a la narcolepsia. Hay dos tipos de apnea, central o obstructiva. La apnea central, sí, es la menos frecuente. Y ahí sí lo que pasa es que el cerebro no envía la orden. Se nos olvida respirar. Tiene diversas causas. La más frecuente es la apnea obstructiva. Y ahí el cerebro sí está enviando la orden para respirar, pero el problema es que la garganta está colapsada. O la nariz está bloqueada y eso no permite pasar aire. Y nos ahogamos. O sea, finalmente no entra oxígeno, no sale el oxígeno de carbono, nos estamos intoxicando toda la noche. Y por eso la gente que tiene apnea, entre más tiempo duerme, peor se siente. Porque están literalmente sufriendo cuando están dormidos. ¡Guau! ¡Qué fuerte! Y entre más tiempo duermen, más tiempo sufren. Pues ahí es bueno dormir con alguien, doctor, porque ¿cómo sabes que no estás respirando? Ese es el problema. No nos enteramos. ¿Estás solo? Pues ni idea, ¿verdad? Quien se entere es siempre la pareja de cama, la familia, quien nos va a dormir. Ahora, y regresando a la narcolepsia, ¿esta gente que se queda dormida haciendo actividades? Y digo, por decirlo menos en la escuela, por decirlo menos en el trabajo, pero manejando o cosas que te pueden costar la vida. Alguien que tiene narcolepsia no debería manejar, por ejemplo. ¿De plan? Idealmente. A pesar de que el tratamiento es relativamente bueno, vaya, permite a la gente ser funcional, cuestiones de riesgos hay que tratar de evitarlas. Ok. Decíamos, el principal síntoma de la narcolepsia es justamente el exceso de sueño. Es el más común y el más conocido. Pero hay otros. Para poder pensar en narcolepsia tengo que pensar en algo que se llama cataplegia, que no aparece en todo el mundo. De hecho, puede haber narcolepsia con y sin cataplegia, que es que con emociones intensas pierdo el tono muscular y me caigo, como si me desmayara. ¿De la nada? Con emociones intensas. No estoy tranquilo, me cuentan un chiste, empiezo a carcajearme, me caigo. O me dan un susto, me emociono. ¿Es como si perdieran la fuerza muscular? Eso es lo que se ha hecho. Ok, tal cual. Y entonces parece que se desmayan, en realidad perdieron la fuerza muscular. Otro síntoma que es frecuente de narcolepsia es que se sube el muerto. El famoso que se sube el muerto. El típico que se te sube el muerto. Entonces eso no existe, señores, se llama narcolepsia. Sí, no, por favor, no se sube el muerto. Sí, sí, sí. Que no te puedes mover. Exacto, despierto y justo al despertar mis músculos siguen paralizados. Ajá. Debería retomar la fuerza de los músculos de inmediato, pero no se hace. Y entonces siento que tengo un bulto encima que no me deja moverme, no me deja hablar. Porque tú estás consciente, pero no te está respondiendo el cuerpo. Exactamente. Eso es paralisis del sueño, que también es un síntoma frecuente de narcolepsia. Y el otro que también me hace pensar en narcolepsia es algo que se llama alucinaciones hipnagógicas o hipnacompicas. ¿A qué se refiere? Es lo mismo, nada más depende del momento. Alucinaciones hipnagógicas ocurren justo cuando me estoy quedando dormido. No despierto, no dormido en la transición. ¿Y qué alucinas? Puede ser visual, puede ser auditiva, puede ser olfatoria. Por ahí tengo una paciente con narcolepsia que sus principales alucinaciones es que huele a quesadillas con champiñones. Bueno, esa no está tan fea, digo, como quiera. No, hay mucho feores. Sí, sí, sí. Pero escuchar voces, ver sombras, tactiles, hay gente que siente... El típico, la descripción típica, veo que una sombra atraviesa la pared, que dice mi nombre y se siente en mi cama y siento cómo se mueve. Súper frecuente. Eso es el muerto igual. ¿El sueño reparador, digamos, cuánto necesitamos? Me imagino que es variable, de acuerdo a la persona. Depende de muchas cosas, de genética y de la edad también. O sea, el tiempo, las 8 horas son un mito. O sea, no tenemos que dormir 8 horas. Eso depende de cada quien. Y depende de la edad. O entre más grande duermes, menos, ¿no? Duermes menos, efectivamente. ¿Eso por qué? Es la fisiología normal. Un bebé duerme 17 horas. Sí, claro. Y es perfectamente un recién nacido. Sí, sí. Un niño de 2 años sigue durmiendo 17 horas, algo está mal. Está durmiendo unas 14 aproximadamente, ya con un patrón más nocturno y pequeñas siestas. Un niño de 10 años que duerme 14 es demasiado. Debe estar durmiendo unas 10, más o menos. ¿Uno de cuántos? ¿De 11? De 11, 12, 13 años. ¿14 ya es chiquitito? Es muchísimo, es muchísimo. No te voy al flojín. Sí, sí. Pero a lo mejor tiene un problema donde no está descansando, también podría ser, ¿no? Un adulto entre los 20, 40, 45 años, más o menos ahí son las 8, 7 u 8 horas y seguimos creciendo. Una persona de 80 años está durmiendo 6 o 7 horas y está perfecto. Ok. Y es un problema serio porque mucha gente, sobre todo adultos mayores, van con nosotros a consulta diciendo que tienen insomnio y no es insomnio. Es un número normal de horas por la edad, pero ellos ya están con pastillas. Entonces, ahí es, primero, que entiendan que esa es su fisiología normal, sea montogenia de sueño. La manera en que se va comportando el sueño en las diferentes edades, explicarles qué es el autogénico de sueño, explicarles qué es normal y quitarles, aparte, el medicamento que ya empezaron porque alguien más se los recomendó. Y te genera una adicción. Entonces, de veras, sí no puedes dormir. Oiga, doctor, bueno, vamos a ir a un cortecito porque está interesantísimo el tema y además te voy a invitar mucho porque hay de veras muchas cosas, trastornos del sueño, más de la muchísima cantidad de gente que tiene un trastorno, no lo sabe, ciertamente, ¿verdad? Es impresionante. Hay estudios que dicen que alrededor del 40% de la población mexicana tira algún problema de sueño. Imagínense. La incidencia es altísima. No, y luego genera estrés y otras muchas cosas. Volvemos con el doctor ahorita. Regresamos.